Una cosa, el juez o la jueza manda a Gherbonta a la cárcel, escuchen bien, porque Gherbonta se había comprado una casa de 3.4 millones y estaba viviendo en un hotel caro y en la casa, moviéndose, y a Gherbonta le dijo la jueza, no vas para Florida, que es donde vive, tienes que estar en casa de Calvi Fort, tu entrenador, un apartamento de un cuarto. Gherbonta, graban a Gherbonta a Ebro, este fin de semana, desde la cárcel, el audio está por ahí, Gherbonta diciendo que la jueza está loca y she crazy, así dijo, ¿cómo voy a estar yo en un apartamento de un cuarto? Me acaba de mandar a la cárcel porque yo me compré una casa de 3.4 millones, ella tiene envidia, tiene problemas, Gherbonta es alguien Ebro que puede también descarrilarse y no se está dando cuenta. Puede ser peligroso el camino que está tomando Gherbonta. No, no, pero eso es una cosa que hace rato lo venimos diciendo, lo venimos diciendo. Y yo pongo el ejemplo de Adrian Broner. Adrian Broner va a estar peleando este viernes en Miami, Guillermo Ricondiado va a ser cuestelar, y esto lo digo ya con toda seriedad. Es una pelea, yo diría que es una pelea de necesitados. Necesitados, ¿por qué? A ver, Guillermo Ricondiado está buscando un último salto de la gloria. Yo no sé económicamente cómo está Guillermo ni qué sé yo, pero evidentemente está buscando un último salto de la gloria, es la verdad. Adrian Broner está buscando, Adrian Broner tiene más tiempo que Guillermo Ricondiado. Todavía es muy joven, empezó muy jovencito y logró lo que logró, muy jovencito. Adrian Broner en un momento era insoportable como persona, insoportable como persona porque creía que tenía el mundo en las manos. Se demoraba, dejaba a la gente tirada, como Gherbonta, que cuando peleó, que sea en el entrenamiento aquí en el gimnasio de la quinta avenida, se demoró como dos o tres horas. Horrible, horrible, horrible. Entonces, cuando tú escuchas lo que dice Gherbonta de la jueza y cuando tú escuchas, cuando dices, pero ¿cómo yo voy a estar viviendo en un apartamento de un cuarto? Es una pérdida total del sentido de la realidad, de la brújula, de la vida. Ah, ¿uno quiere estar en libertad condicional, pero en una casa de un cuarto? Ahí vete, vete a la prisión para que estés en un camastro duro, rodeado de gente detenida, presa. Entonces, yo siento que mucho tiene que ver con las personas, pero mucho tiene que ver con el grupo que te rodea. Mucho tiene que ver con la gente que está a tu alrededor. Y cuando la gente, hay una palabra en inglés que no sé si tiene los enablers, los permitidores, diríamos, los tipos que te permiten todo, los yes men, los que tú eres el mejor, los que tú eres infalible, los que tú eres esto y tú vas perdiendo, tú vas perdiendo y vas perdiendo y vas perdiendo. Mira, yo creo que eso no le ha pasado a Canelo. No le ha pasado a Canelo. Puede ser que te parezca arrogante en un momento. Canelo tiene 20 veces más dinero que Gervonta David. 20. Para comprarse una casa de 2 millones, no es 15 millones. Pero yo creo que tú sientes a Canelo con el trato con la gente, como ayuda a la gente, y todavía hay un hilo a tierra. Hay un hilo a tierra que te dice que no ha perdido toda esa humanidad, Canelo Álvarez. Este hombre ha perdido la humanidad. Primero, ¿cuándo hemos visto a Gervonta haciendo algo? Algo por el boxeo más allá de boxear. Cuando digo esto es poner una clínica para niños y visitar un hospital de niños enfermos. Eso no hemos visto. Bueno, para empezar, la jueza, una de las cosas que le dijo fuertemente a Gervonta es que no mostró ningún tipo de arrepentimiento, Ebro. En ningún momento no mostró arrepentimiento. No dijo, oye, me equivoqué, cometí un error. No, no lo mostró, Ebro. No lo mostró. Yo creo, Eduardo, que ojalá que el tiempo en prisión, y estamos hablando que le quedaban, dijimos que le quedaban, cuando empezó, unos 60 días. Ojalá que el tiempo en prisión le haga reflexionar. Yo creo, por ejemplo, mi opinión, que la prisión hizo más inteligente a Floyd Mayweather. El Floyd Mayweather, antes de prisión, era bastante insoportable. El Floyd Mayweather que sale de prisión es un hombre de negocio. Un hombre que sabe magnificar más las cosas, sabe administrarse mejor. Es un hombre que, sin duda, alcanza un estatus diferente cuando sale de prisión. Que da rondas de entrevistas, que vende su pelea, que está en temas de negocio. Y empieza a repartir comida a los pobres en las vegas. Manteniendo lo que hace siempre. Demostrar su billete y sus cosas. Pero es diferente. Es diferente. Nunca más tuvo Mayweather un problema. Nunca más. Bernard Hawking era horrible. Bernard Hawking sale transformado de la prisión. Transformado. Un hombre diferente, un hombre distinto. Aprendió a boxear en prisión y el boxeo cambió su vida. Y dijo que más nunca regresaba y no ha regresado. Y no ha regresado. Ojalá que el Bonta Davis, que lo que ha tenido son escaramuzas de un día preso por acá, un día detenido por allá. Ojalá que 60 días en prisión obren un efecto benefactor encima del Bonta Davis. Si esto no lo hace, no lo salva nadie. ¿Cómo él va a decir que las jueces no logra? ¿Cómo que yo merezco? Si yo acabo de comprarme una casa de 3 millones, voy a estar viviendo. Hermano, usted está en prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria. Usted no está en un pincín en el parque. Pero él, yo creo que ha perdido ese cable a tierra. Lo ha perdido. Y parece que nadie, nadie puede detenerlo. Nadie puede decirle, oye, el Bonta, tienes que aprender esto. Fíjate, ahí estaba la última pelea, estaba Leonard, el asesor, el CEO de Mayweather Promotion, que no tiene base, no tiene nadie significativo, pero Gervonta ya no está con Mayweather. No recuerdo Mayweather en la pelea, en el evento, Leonard sí estaba. Pero ahora mismo Mayweather no está cerca de Gervonta, como para decirle, Tank. Mayweather está aquí en Florida. Vende la imagen que quiera, pero no se puede cometer este tipo de error. No puedes ir preso, no puedes tener violencia doméstica, por Dios, boxear. Si un hombre no puede tener violencia doméstica, un peleador de deportes, de combate, menos, menos, señoras y señores. Repito, si un hombre no puede tener nunca, yo sí creo, a diferencia de lo que me quieran vender, que el hombre por naturaleza es más fuerte que la mujer. Por eso hay que proteger a la mujer siempre. Es mi manera de pensar siempre. No somos iguales en ese aspecto. Por mucho que nos vendieron el siglo XX y ahora que no nos somos iguales, el hombre por naturaleza es más fuerte que la mujer, más grande, más fuerte. Entonces, imagínese, si es brutal que un hombre cometa un delito de violencia doméstica con una mujer, imagínese un peleador. Imagínese, entonces, si Gervonta no coge el rumbo, Ebro, puede perder su carrera. Ya vimos lo que puede lograr, lo que logró con Ryan García, que fue espectacular. Ya vimos eso. Pero, Ebro, si no sigue el camino correcto, si no rectifica, le puede ir muy mal, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que es un punto de quiebre. Hay momentos en la vida, hay incursivadas que uno tiene que elegir. Camino alto, el camino abajo, el camino a la izquierda, el camino a la derecha. Este es un momento de elección importantísimo para Gervonta Ebro. Un momento donde yo creo que él va a rehacer su vida o la va a destruir por completo. Estos días en prisión van a ser totalmente definitivos para él. De verdad que sí. Vamos a leer algunos mensajes con todos ustedes. Ebro dice, me voy a dar a pesar de no caerme especialmente bien, es mucho más inteligente que Gervonta. Por lo menos sabe lo que está diciendo Mayweather. También tiene que ver con la edad de Guardia, ¿no? Tiene que ver con la edad. ¿Cómo vamos a durar con la edad de Guardia? Dice Joelyn Zelaya. Ebro, ¿qué opinas de López Taylor? Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Hola. Échate. Espera un momentito que se acabe el programa y lo echas para atrás. Dice por aquí Joel Pesa. El hombre que le da edad a la mujer no es hombre, es con dango. Bueno, eso lo tenemos claro. Bueno, ¿cuál es tu película favorita de Scorsese, Ebro? Oh. No tiene nada que ver con deporte, pero ¿cuál es tu película favorita de Scorsese? Casino me gusta mucho. Casino fue muy buena. Me gusta mucho, pero bueno, muy fuera. Y de Ayrishman, de la última que fue para Netflix, ¿no? Y de Ayrishman es buena, pero... Larga, larga. Es una pelea como de dos horas. Es una película... Esa parte es icónica de Joe Pesci diciendo, funny. Funny how. Funny like clown. ¿Tú decían funny? Claro, exacto. Casino... Tú dices esa en la gulfela. Sí. Estás hablando con Leigh Rayota que se murió hace poca. Pero Casino fue la... Get out of here. Casino la de Pesci también. Ah, muy buena. Con Robert De Niro, que era el Ayrishman. Que al final termina matando a Pesci, ¿me entiendes? Porque ya se convirtió en un problema para él. Ahí está. ¿Sabemos algo de Walder? Pregunta Miguel Reyan, Ebro. Eh, no. No, no, no. El Walder... Es que hay tantas cosas, por ejemplo. Se le ha hecho una oferta ahora a Dillian White para Fury. A Dillian White. Walder... Eh... No se sabe qué está pasando con Walder. Lo que se sabe es que UCI... Esto es interesante. UCI ha firmado con una empresa en Arabia Saudita. ¡Oh! Skill. Esa empresa ya dijo... No digo yo. Dijo que si UCI le gana a Daniel Dubá... Pelegan en agosto. La oficina la pelea allá. Si UCI le gana a Daniel Dubá... Va a haber una oferta de 120 millones de libras esterlina. Alrededor de 150 millones de dólares. A repartir. Entre Fury y UCI. La oferta va a estar ahí. Por parte de los árabes. Ya veremos qué pasa. Jugada maestra de UCI... Y de su gente. Firmar con esta gente en el tema de dinero con Arabia Saudita, ¿no? Lo tenemos claro. Un par de mensajitos más por aquí. Antes de hablar de UFC... Que la gente sigue comentando. Dice por aquí André Ney Torres. Gervonta es un buen boxeador. Eso no se esconde. Pero él no puede esconder su pasado de banda. Pero ya está en su ADN. Yo no creo que por venir. Bueno, es un tema de opinión. Joel Pesa, Ebro. La pelea de Rigo. ¿Va a ser pay-per-view? ¿O la van a pasar por el canal 41? ¿Va a ser pay-per-view? ¿Va a ser pay-per-view? ¿Va a ser pay-per-view? No, no Rigo. La cartelera de mi consultorio que pay-per-view. Todo es pay-per-view, Eduardo. Hoy en día todo es pay-per-view. No es el canal 41. Entonces para Rigo. Caballero. Dice Camarón Tiburón. Al Gran Mujía. Todos lo queremos mucho aquí en Tijuana. Es un ídolo de lo mejor que ha dado Tijuana en sus últimos años después del Terrible. Y al contrario. Aquí hemos dicho que es un gran boxeador. Que es un buen boxeador y que es un boxeador joven. Pero, pero, pero Camarón. Camarón, la verdad es que hay que decirla. Germán dice. ¿Vieron que Pereira es prácticamente del mismo tamaño que Walder y casi tan alto como Cajun Fury? Vimos una foto con Cajun Fury. Y es increíble como el tipo hace si no tienen cinco. Ebro, esto es interesante cuando hablamos de la gente que pelea. ¿Qué se sabe de Chocolatito González? Nada, nada. ¿Pedió en diciembre del año pasado? Nada, nada. Nada para nada. Tiene razón el sujeto. El Tank no es ningún niño. Ya tiene 28 años. Sí, pero lo que quiero decir es que cuando me jugué y quedé en prisión tenía 30 y pico de la COEA. ¿Te das cuenta? Entonces, 28 años, sí, no es un niño, pero todavía no tiene la maureza. Marco Moloco dice, vikingo, ¿conociste a tu paisana, doctor Apolo? No, no he trabajado en Telemundo. Ya todo la conocí. ¿Qué va a pasar con Fundora? Estuvo en México, ahora Ebro, ¿no? Sí, imagino que le buscará una pelea para que sea, tal vez no último fight, pero una pelea de San José Leco, y lo hará, ¿no? De renacimiento, de recuperar confianza y seguir camino. Vamos a, sigan dándole like al video, por favor, recuerden, señoras y señores, que estamos en RuPaul. El lugar donde los sueños de su mascota, los de Ebro y los míos, se hacen realidad, está ahí en el lugar, como siempre, la gente pasando por aquí. Si está cerca, pasa, vas a encontrar las mejores ofertas, los mejores productos para tu mascota. Y tenemos aquí al primo de Ebro, a Perico. Perico, es un gran curiel. Perico Trejo. Perico, un gran curiel. Perico Ebro se llama. El pariente de Ebro vale apenas 24 dólares. La cotona que dice, si yo iba a saber que Perico es a sordo, yo paro el tren. Este Perico no es sordo, y además, este Perico vale 24 dólares. La cotorra Clotilde vale 175 dólares. La cotorra habla, el Perico es muy... Pero ¿cómo tú le vas a poner una cotorra? La cotorra le dice más que a el Tache. Tremenda cotorra. Ebro le pone a un pariente que él está criando, es un curiel, le pone Perico a un curiel Ebro. ¿Cómo le vas a poner Perico a un curiel Ebro? Ebro tiene ese problema en mitad. Ajá. ¿Cómo es eso, Ebro? Revelaciones familiares, no, Fátima. No, no podemos estar diciendo aquí. Eh, eh, dice Ivancito, Ebro ya compró sus palomitas para ver a Rigondol viernes. No, no, si vos te empiezas a ir muriendo. Pero ya tienes palomitas, ¿o no? No, 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 yo no puedo comer cuando... Cuando vea un grande como ese que está, mira, atento. Todo el tiempo, viendo la reacción constante, siguiendo, siguiendo, siguiendo. Miguel Pérez, ¿qué rayos vas a pagar por ver a Rigondol? Ah, bueno. No, cuidado, 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 qué clase de error de envío ahí, qué clase de error. Hermán, que parece que el gallo y Chocolatito solo le queda pelear entre ellos nuevamente por el dinero para no caer en la inactividad. ¿Pero cuándo? O sea, yo no estoy en contra de una, otra pelea más. No sería lo mismo, ya pienso yo que después de tres peleas no sería lo mismo. Clint dice, ¿el perico es un loro? No, no es un loro. Es un perico. Es un perico, vamos. Y alguien venía en bicicleta para acá, vengan para acá, apúrense rapidito, UFC Euro, para no dejarlo a un lado, porque si no...